Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de la América. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal, para apoyar el contenido de nuestro canal, ya que estamos muy cerca de llegar a los 400 mil suscriptores. Y sin más que agregar, comencemos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de la América. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu like, ya de allá si crees que las águilas de la América vencerán al equipo de Chivas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que Chivas vencerá a la América. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ya que te diré cómo y por dónde, ver el Clásico Nacional totalmente en vivo. Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete. Y bueno amigos, llegamos al día, en el cual se enfrentan los dos equipos más populares de México. Las Chivas reciben en cancha del Estadio Akron a las Águilas de la América, en partido correspondiente a la jornada número 11 y también correspondiente al Gran Clásico Nacional. Cracks, cabe detallar que este gran partido se jugará, se disputará el domingo 14 de marzo, a las 8 pm hora del tiempo del Centro de México, para que lo anoten en sus agendas y no se lo pierdan. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, Las Chivas, dirigidas por Víctor Manuel Bucetich. El rebaño viene de un empate la jornada pasada. En esa ocasión amigos, a Las Chivas, les tocó visitar la cancha del Estadio Kraken, en Mazatlán. El Mazatlán en esa ocasión, se adelantó al marcador, gracias a un gol de Nicolás Díaz, al minuto 6. Las Chivas, terminaron por empatar este partido, al minuto 36 con anotación de Jesús Dueñas, empatando y terminando el partido 1 a 1, y dividiendo puntos. Ahora cracks, Las Chivas, buscarán sacar los 3 puntos, cuando reciban en cancha del Estadio Akron, a su eterno rival, el equipo de la América. Por otra parte amigos, tenemos el equipo de la América, Las Águilas, dirigidas por Santiago Solari. Llegan a este partido de una forma bastante buena, y es que a pesar de haber perdido los 3 puntos, ante el Atlas, Las Águilas, se mantienen en los altos puestos de la tabla general. La jornada pasada, viene de sacar los 3 puntos, cuando recibieron al equipo de León, en cancha del Estadio Azteca. Ojo amigos, cabe recordar que León, es el actual monarca del fútbol mexicano, por lo que sin duda, Las Águilas de la América, llegan bastante bien a este partido, y ya veremos que tal les va, ahora que visiten al equipo de Chivas, en el Clásico Nacional. Cracks, en la tabla general, encontramos a Las Chivas, en la novena posición, con 12 puntos. Se encuentran dentro de la zona de repesca. Por otra parte, tenemos al equipo de la América, Las Águilas, se encuentran en la segunda posición, con 22 puntos, cómodamente. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de la jornada número 11, el Clásico Nacional, entre América y Chivas, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... En México, se verá por la señal del canal de las estrellas, o sea, el canal 2, y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, dará inicio a las 6pm hora del Pacífico, y a las 9pm hora del Este, y se verá por la señal de Chivas TV. Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado, si te ha servido, no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!